hola soy lorenzo de atareao.es y hoy continuando con los dos vídeos anteriores en el primero que te mostré cómo podías instalar traffic en el segundo cómo podías instalar por timer ahora toca cómo instalar cualquier cosa y para cualquier cosa primero vamos a instalar un servidor multimedia y lo vamos a instalar sin tocar la terminal es decir a la forma fácil para ello bueno tendrás que haber visto y tendrás que tener instalados los dos anteriores pero ya he visto que son súper sencillos de instalar ahora vamos a jellyfin y lo vamos a complicar un poquitín porque te voy a dar dos opciones la primera opción es utilizando o añadiendo un template y la otra es directamente entonces para añadir un template bueno a ver yo ya estoy directamente aquí perdona aquí estoy directamente estoy aquí dentro me voy a salir para que veas que estoy en portainer admin y ahora aquí es ya estoy dentro como de costumbre esto lo voy a quitar vamos a entrar en nuestro entorno de trabajo y vamos a añadir un template que es un template bueno pues un template no es más que una plantilla que vas a poder reutilizar tantas veces como quieras porque bueno lo vamos a hacer al revés vamos a hacerlo primero con un stack y luego con un template para el stack vamos a añadir directamente entonces nos vamos a la opción de stacks y le damos a add stack y aquí lo que vamos a hacer es añadir utilizar un repositorio git vamos a utilizar mi stack le vamos a llamar jellyfin el repositorio que vamos a utilizar es https dos puntos barra barra github punto com barra atareao barra self hostil ampliamente conocido y aquí lo que vamos a hacer es añadir lo siguiente es portainer más traefic barra jellyfin barra docker compose con esto ya lo tengo y ahora lo siguiente es añadir una variable de entorno que es fq dn que es la dirección que va a ser jelly pin punto servidor linux punto es ya está nombre la dirección a tareas el host y esto lo dejaré en las notas del vídeo para que no te pierdas portainer más trafic porque estamos haciendo la combinación de portainer más trafic jellyfin que es lo que vamos a instalar y docker compose y ahora vamos a decir de ploy de stack si todo va bien debería de hacer el despliegue aquí está haciéndolo aquí tenemos las variables en fin todo nos dice que está iniciando el contenedor aquí nos dice nos está advirtiendo de que está arrancando esto vale vale pues ya está arrancado ahora simplemente tenemos que irnos a jellyfin servidor linux punto es aquí el problema es que ya ha entrado antes y ahora me está redirigiendo el muy canalla voy a hacerlo a través de una ventana privada ahora sí vale voy a cambiar esta ventana por la otra bueno esta me la voy a llevar a la ventana cero y aquí vaya por dios vale aquí bueno pues ya tenemos jellyfin pues ahora simplemente configurar lo español siguiente nombre de usuario le voy a poner por ejemplo este contraseña voy a poner jellyfin para no liarme añadir una biblioteca de medios vamos a añadir una biblioteca de medios que va a ser por ejemplo películas idioma de previsualizado va a ser el español que va a ser spain país spain y ahora ya tienes aquí distintas opciones le voy a decir que ok añade una al menos una carpeta que me ha dejado por añadir aclaro la carpeta que es aquí media la carpeta media la carpeta media ya está no voy a añadir nada más solamente películas porque simplemente se trata de que lo veas siguiente para los metadatos es el español spain permitir y ya está ya lo tengo y la contraseña era ya está si ahora nos vamos al otro es que se ha quedado en la caché si más herramientas herramientas de desarrollo ya está este emorio el la alternativa la en la 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 il vale ya está he borrado toda la caché y ahora ya sí que puedo entrar era jellyfin y hasta ya tengo aquí mi acceso con todas las películas que ahora mismo no tengo ninguna y ya está ya has visto lo sencillo que ha sido todo bueno aparte del lío que he montado con el tema del del de la caché que voy a aprovechar voy a quitar esto vale aparte del tema de la caché has visto que ha sido súper sencillo como te digo esto lo he montado utilizando el stack que es lo que sucede pues fíjate ahora lo que va a suceder lo que va a suceder es que si yo ahora me voy aquí puedo parar este stack y puedo borrar el stack pero si borro el stack se va a perder por completo la plantilla entonces lo que hay que hacer es crear una plantilla para este stack que es lo que vamos a hacer la plantilla se va a llamar jellyfin el descritor va a ser jellyfin no voy a añadir ninguna nota bueno voy a añadir una nota es necesario es necesario establecer la variable de entorno fq de n por ejemplo fq de n igual a jellyfin punto tu servidor punto com por ejemplo y ahora creamos la plantilla y ya la tenemos creada si ahora podemos editar lo que pasa que esta plantilla la voy a borrar porque fíjate que esta plantilla si te fijas yo aquí puedo modificar la lo cual no me gusta voy a borrarla voy a borrarla bueno vamos a irnos otra vez a stacks me voy a ir aquí y la vamos a borrar y la vamos a borrar stop this stack esto me borra completamente el stack y ahora vamos a delete this stack ya lo ha borrado vale ahora vamos a hacerlo bien que es aquí ya lo tenemos pero fíjate que este el problema que tiene es que no tiene ninguna relación con el repositorio entonces lo vamos a hacer desde aquí para que veas remove vamos a añadir una plantilla que va a ser de nuevo jellyfin jellyfin es necesario definir una variable de entorno fqdn igual vale y ahora seleccionamos el repositorio que hemos dicho que era https los puntos github 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 por timer más traffic barra jellyfin barra docker compose creamos la plantilla y ahora ya tenemos aquí creada nuestra plantilla que es lo que sucede ahora si entramos en la plantilla fíjate que si le damos a editar aquí no me deja modificar nada no me deja modificar nada porque esta va asociada directamente a nuestro repositorio que esta parte no estaba anteriormente con lo cual cualquier modificación que quiera la tengo que hacer en el repositorio esto como todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes ya te puedes imaginar la ventaja es que cualquier modificación que se haga pues va a quedar guardada en tu repositorio bueno en este caso en mi repositorio vale bueno una vez hecho esto y ya lo tenemos aquí simplemente lo que vamos a hacer es en los en nos vamos a la partida de stacks y añadimos un stack ahora aquí nos dice todo el rollo y ahora aquí nos dice todo el rollo y ahora simplemente le decimos que añadir una variable que era fqtn y ahora es servidor perdón jellyfin servidor linux punto es hay que definir el nombre jellyfin template ya lo tenemos todo y ahora le damos a deploy de stack ahora si entramos de nuevo en el ya está en el proceso de inicio 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 starting vale ya ha empezado y ahora simplemente nos podemos ir aquí control control función f5 y bueno como los volúmenes los tenemos pues ha mantenido la misma configuración voy a salirme voy a entrar otra vez y ya está ya has visto lo sencillo y has visto las dos opciones a mí desde luego la que más me gusta es la del template porque vale bien tienes que hacer dos pasos que es el primero crear el template y luego desplegarlo pero tienes la ventaja de que vas a tenerlo siempre sincronizado con lo cual lo tienes facilísimo recuerda el detalle fundamental que es ponerle sell hosted por timer más traffic y aquí ya tienes los de jellyfin y nada más esto es un poco lo que quería mostrarte en este vídeo nos vemos en un siguiente vídeo hasta luego y y y y y y y y